Hola, viniremos a mi canal. ¿Qué tal estáis? ¿Se acuerdan cuando hice las pinzas de la película o no? Es esta caja. Les voy a hacer la segunda parte de las pinzas de la película. Después de que todo sucedió, él se despidió. Pero, no se dio cuenta que... ¿Qué? ¿Se acuerdan que se había caído en un fin? En otra película que hace... ¡No! Les presentamos... Las pinzas de la película 2. ¿Cómo es que...? Yo no sé cómo es que había sucedido esto. ¡Mire mío! ¿No que te querías hacer eso? No. No. Tú. ¿Yo? Yo nada. A menos que no pueda hacer nada de lo que importa. No. No. Bueno, yo no... No me interesas. No. O. No. Pasó buscando, buscando, buscando. Pasó. Busque, busque y busque. Pero no se dio cuenta que había una cosa. Y dijo, yo no encontré nada de mi casa. A menos que es horrible que aparezca eso. Voy a ir a buscar más cosas. ¿Qué fue eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ey, ¿por qué estuviste sin mi puta? No, tú, tú, tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 –Gracias! ¡Gracias! Permítame un poco porque ya se va a acabar el video. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Bueno. Esto es el Atlas del... Del video Digo de la pelicula Si Luego les vamos a subir el video Las pinzas De la pelicula 3 Yaja Falta un poco Ok Espero que no se suscribes Te suscribes En el canal 3sonalexand Y denles un like Al video ¿Está bien? Si no creo que voy a hacer Suscríbanse Dale like Me gusta Digo dale Suscríbete Dale like O me gusta Y Y comenta En el En los videos Gracias No se te olvide Porque si no Un día Va a haber un audio Que va a decir Oigan Bueno Adiós Saludos No se te olvide No se ve Se es S